Hola, hola a todos. Mucho tiempo sin hacer un video, ¿verdad? Desde el año pasado. Bueno, vamos a empezar y quiero que me digan qué es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a ver quién adivina, quién adivina lo que voy a hacer aquí. Estamos listos. Desde el año pasado que no hago un video y vamos a empezar con esta sopa bella. Y aquí tenemos, vean qué tenemos acá, maíz, cebolla, limón, laurel, chile de árbol, chile california, chile paza, repollo, rábanos, no sé cómo le llaman ustedes. Aquí tengo, aquí tenemos unas patitas de puerco, dos libras de pata de puerco y dos libras de carne de cerdo. Puerco y cerdo es el mismo, por cierto. Así que vamos a empezar lavando nuestra carne. Vamos a lavar las patas del puerco bien lavadas. Empezamos lavando esto bien. Acuérdense que las patas de puerco nos va a tomar por lo menos tres horas de cocinarlas para que queden suavecitas. Vamos a tapar. Vamos a encender la llama y ponemos a cocer nuestras patitas. Ahora lavamos la carne. No voy a hacer mucho bien. Así que, por eso estamos aquí. Ya que están lavadas, vamos a agregarle agua y la vamos a poner a cocer. Vamos a ponerle a la carne un cuarto de cebolla y le vamos a poner dos dientes de ajo y un pequeñito. De igual manera, vamos a ponerle a la carne un cuarto de cebolla y le vamos a ponerle a las patas. Lo dejamos ahí hirviendo. Ya saben que esto va a estar por mucho rato hirviendo, ¿ok? Así que, nos vamos. Ok, vamos a ver. Este cerdo ya está. Vamos a probar cómo está. Está perfecto. Vean. Está súper suavecito. Lo que hacemos acá, vamos a sacar la cebolla y el ajo que le agreguese, ¿recuerdan? Ahora, vamos a sacar la cebolla y el ajo a este lado. Vamos a usar la misma agua del cerdo. Usamos la misma agua del cerdo. A este lado tenemos las patitas de puerco que ya están cocidas. Vamos a probar que están suaves. Ouch, ouch. Está bien caliente. Como les muestro. Vean. Está bien caliente. No sé si lo pueden ver ahí. Pero están súper suaves. Entonces, estas patitas van a cruzarse para la otra porra. Estas patitas van a seguir hirviendo en la otra porra. Voy a usar un plato de... Voy a usar un plato descartable para usarlo como puente y no me... Vamos por allá. Y saben lo que voy a hacer con la agua, ¿verdad? La agua la vamos a usar para licuar los chiles. Toda la agua del cerdo la vamos a usar para licuar los chiles. Aquí tenemos los chiles lavados, los vamos a agregar acá. Si ustedes quieren tener más sopa, pueden hacer este licuado con agua normal, pero yo no quiero más sopa. Así que... Así que... Vamos a utilizar la misma sopa del... del cerdo. Ajos. Le voy a echar tres ajos. Y le voy a echar dos chiles de árbol. Lo vamos a licuar. Ya que está licuado... Vamos a agregarlo. De todo lo que les dije no grabé nada. Les estaba diciendo que le agregue el maíz. Acá está. Pueden ver el maíz. Le agregue dos latas. Sin la agua, por supuesto. Le agregue sal. Y lo vamos a dejar que herva. Les dije de que la carne grande la eché así en tamaño grande. Porque es para la casa. Esto no es para vender. Esto es para la casa. Pero... Si ustedes la quieren hacer más pequeña, la pueden hacer más pequeña. Vamos a dejar que herva. Ok. La hoja de laurel. Y ahora vamos a trabajar en este lado. Haciendo la ensalada. Vamos a quitar esta toalla de aquí. Cortamos la cebolla. Ya estaba lavada. No voy a cortar mucha cebolla porque no sé quiénes van a comer cebolla de aquí. Yo creo que solo mi hermano y yo. Así que... Ah, por cierto, les cuento. Ya tengo mi hermano acá. Ustedes sabían que yo no tenía nadie por estos lados. Ahora mi hermano está conmigo viviendo. Así que... Contentísima. Vamos acá. Ya está bien de cebolla. Buscamos una panita donde meterla. Vamos a ponerla aquí. Listo. Listo. Listo con la cebolla. Se me estaba pasando por alto. Que no le agregué orégano. El orégano es a su gusto. Aquí le vamos a echar el orégano. Me encanta. Me encanta como huele. Lo mezclamos. No vayan a desbaratar las hojitas de laurel. Que las hojas de laurel solo es para el gusto. Ok. Para que le de sabor a la comida. Después se la sacan. Mmm. Eso está. El orégano. Le voy a echar otro poquito más de orégano. Porque... Me encanta ese olor. Ustedes le echan a su gusto. No es una... No es una... Cantidad... Que le voy a decir... Échenle... Agréguenle media cucharada. Agréguenle... No. Es lo que ustedes quieran agregarle. A mí me encanta el orégano como huele. Ese olor que... Que le da la comida deliciosa. Así que vamos. Lo dejamos hervir. Y seguimos. Acá. Vamos a mover esto. Yo soy un mal camarógrafo. Pero ahí estoy. Ahí va. Perfecto. Vamos a... Acá... El rábano. Cuéntenme cómo le llaman al rábano ustedes en su país. Nosotros en Nicaragua le llamamos rábano. No sé cómo le llaman a otros países. Así que... Déjenme saber... Cómo le llaman al rábano en su país. Déjenlo en sus... En los comentarios. Ya saben. Compartan mis videos. Mi canal está creciendo. Poco a poco. Pero está creciendo. Vamos. Mi hija se ríen de mí. Ella está una riéndose. Porque... Dice que... Ya quiere ser una youtuber profesional. Ya soy. Por lo menos tengo unos cuantos... Miembros en mi canal. Aquí... El limón. Solo voy a partirlo. Para cuando me sirva mi sopa. La agrego. Ok. Ya repollo. Ya lo lavé. Vamos a ponerla acá. Ya tengo... Las tortillas tocadas. Y voy a usar estas. Cebolla, limón. No me ven, ¿verdad? Sí. Aquí tenemos el caldo. Le vamos a agregar cebollita. Le vamos a poner poca cebolla. Porque es para mi hija. Le vamos a poner repollo. Un poquito. Le vamos a poner... Un rábano. Y le agrego... Limoncito. Ok. Y también... Lo que nos puede faltar... La tortilla. Ok. Vamos a servir... Una hermosa patita. Sopa. Al gusto. Mami, ¿qué es eso? Es sopa. ¿Qué es eso? Sopa, hijo. Sí. Sí. Ya te doy. Espérame. Está caliente. Cuidado. Ya saben. Agregamos... Cebolla. Vamos a probar... ¿Cómo se llama? Se llama pozole. Pozole. Se llama pozole. Se llama pozole. Y la primera, la segunda... No, la pregunta. No, la pregunta. Me duele. Me duele. Me duele. Más cebolla. Y el limón. Vamos a cortar otro limón porque... No se puede. Bueno, no se puede. Más cebolla. Está bien. Y que le eche a su gusto La sal Que este es mi comenzado ¿Cómo está? Está bueno ¿No le falta sal? Un poquito Ahora sí es completo, se me olvidaba la tortilla Ahí ya tengo a otro esperando Este señor que está aquí dijo que no le gusta La de pozole Pero como ustedes pueden ver Está perfecto ¿Qué dijiste? Ahora voy a probarla yo Recuerden Suscríbanse a mi canal Compartan mi video Y ponganlo en un comentario Hasta la próxima